En la tierra del sol ardiente, donde el fútbol es religión Tenemos un programa diferente, con chispa y pasión El jefe Alex lidera la partida con Ricardo Durán El niño, con chivas en el alma, nuestra banderizada La diversión nunca se va a detener Somos la chorcha deportiva sin censura Con noticias y entrevistas al natural Siguiendo cada jugada con locura En este viaje futbolero sin igual Desde el estadio cron hasta el corazón De los fans que nunca dejan de creer Con programas especiales y emoción En cada paso que vamos a recorrer El jefe Alex lidera la partida con Ricardo Durán El niño, con chivas en el alma, nuestra banderizada La diversión nunca se va a detener Somos la chorcha deportiva sin censura Con noticias y entrevistas al natural Siguiendo cada jugada con locura En este viaje futbolero sin igual Opiniones, curiosidades y más Cada momento es una nueva oportunidad Para celebrar nuestro amor por el fútbol Con la pasión que nos hace volar Amigos de la chorcha Amigos de la chorcha, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos Dominguito, sabroso Hay mucho sol Ya llovió Pero pues todavía no Pues no como nos gustaría varios, ¿no? Ya lo vieron ustedes Ya es un hecho Ya es oficial Belko Paunovic regresa a México Regresa a la dirección técnica Regresa a uno de los equipos más poderosos Que existen en el fútbol mexicano Los tigres de la U Los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Los tigres Aquellos tigres Que le quitaran el título al Guadalajara Aquellos tigres Que le ganaran la 13 a Chivas Aquí en la cancha del Estadio Acron Hace un año Se acaba de cumplir un año El 28 de mayo se cumplió un año De que el conjunto de los felinos Pues le ganara a Guadalajara Que le ganara a las Chivas Que le ganara al equipo de Belko Paunovic Y que hoy, bueno, pues el serbio Va a dirigir al equipo Reggio Bien por él Es un técnico con muchas ideas Con mucha proyección Creo yo que es uno de los mejores técnicos Que han venido al fútbol mexicano En la categoría de extranjeros Me parece que ha dado Buenos dividendos, ¿no? Incluso, pues con Guadalajara En su primer torneo Llegando a la final En el segundo torneo Llegando a unos cuartos de final Hoy El arreglo ya está hecho Llega con todo el equipo de trabajo Que tenía aquí en Verde Valle Es decir, con el profesor Claudio Arseno Como auxiliar Aquel que no era parte de ese cuerpo técnico Y que Chivas dijo Pues necesitamos encontrarle a alguien Que les ayude Que sepa cómo se maneja el fútbol mexicano Y se encontraron en el profe Claudio Arseno Al mejor individuo Para ayudarle en ese crecimiento A Velko Paunovic Entonces, pues ya está hecho Lo de Pauno Va a llegar junto a Arseno Como auxiliar técnico También el profe Nuno Gómez Se va a unir a las filas De los felinos Y obviamente, pues Quinton Fortun Aquel jugador De el Manchester United Y que fuera parte fundamental También del esquema técnico De el Guadalajara Ya está todo listo Ya no hay más Se acabó Ya no hay mucho para dónde moverse Va a ser Velko Paunovic El elegido para los Tigres Los Tigres ahorita Ya están trabajando Allá en Cancún Ellos están en playa En el transcurso De este domingo O el lunes Se va a estar uniendo Velko y su equipo de trabajo A los felinos Ahora sí viene la parte importante Con la llegada de Pauno Se va a mover mucho el mercado En la Liga MX Y es que Velko Pues podría tocar base Con dos jugadores De su amado rebaño Y es que Él dijo Que él era un chibermano más Y que se había convertido Ya en un nuevo Aficionado Al club deportivo Guadalajara Y que siempre va a ser Parte del rebaño sagrado Entonces Hoy hay dos jugadores Que podrían moverse A tierras regias Y con eso Con eso Se podría hacer Un efecto dominó Impresionante ¿No? ¿Y quiénes son esos dos hombres? Los dos jugadores Más importantes En la era De Velko Paunovic Estoy hablando De Fernando El Nene Beltrán Y el otro Que estoy hablando Es Gilberto Orozco Chiquete Son dos de los hombres Fundamentales En el esquema De Velko Paunovic Cuando dirigía Al club deportivo Guadalajara El Nene Beltrán Fue un inamovible El único Que jugó Todos los minutos De todos los partidos Con Pauno El otro Chiquete Orozco Pues es un hombre Que le dio mucha confianza Que le ganó La carrera En la lateral Por izquierda A varios Que como central También lo hace De manera espectacular Digo No es un secreto A voces No es un secreto Ya todos lo sabemos Lo que hace el Chiquete Y lo que hace Fernando El Nene Beltrán Podrían venir Por ahí movimientos E incluso Otro Que también podría Llegar A las filas Del conjunto De los Tigres Y que ya lo habíamos dicho Desde hace tiempo Porque está todavía En negociaciones Y que en su momento Robert Dante Siboldi También había hablado De él Como lo es Gilberto El Tiba Sepúlveda Sin contrato Vigente O extendido Más bien A él todavía Le quedan Un año De contrato Hay que renovarlo Antes de diciembre Para que pueda O para que se evite Que se vaya Como jugador libre Pero pues Ahora con la llegada De Pauno El coqueteo Que ya había antes Con los felinos Pues bueno Se podría dar También por ahí Una fuga De jugadores Rojiblancos A tierras regias Así que Ustedes que opinan Banda Como la ven El panorama Con Pauno Ya prácticamente Esperando Que sea su presentación Va a ir primero Insisto A trabajar En tierras regias Allá Perdón En tierras De la Riviera Maya Y en Cancún Con los tigres Y después Va a llegar A tierras regias Ya Para que se haga La presentación Etcétera Etcétera Y allá Pues obviamente Será muy importante Escuchar Lo que tenga que decir Del Copa Pauno Estas son tres opciones Que tiene El técnico Servio Para llevarse De su rebaño De su amado rebaño A la institución De los tigres Gilberto El tiba Sepúlveda Que ya habíamos mencionado Desde hace tiempo Que era buscado Por los tigres Cuando todavía eran comandados Por Robert Dante Siboldi Gilberto Orozco Chiquete Que tiene contrato vigente Con Guadalajara Todavía por mucho tiempo Pero Que puede mover el mercado Y Fernando El nene Beltrán Que pues claro está Acaba de renovar Con Chivas Pero Es uno de los jugadores Que más Le gustan A Belko Paunovic Mexicanos Ahora Con la ventaja Que tienen tigres Pues habrá que ver Si les da Esa Esa Oportunidad Esa confianza Para llevarlos Al fútbol regio Recuerda banda Déjanos tu like Compártenos Mándanos Tus comentarios Pícale la campanita Para que te lleguen Las notificaciones En cuanto subamos Algún videito Y ahí estamos pendientes Domingazo Chorchero Diviértanse Buen fin de semana No se pongan lirios Por favor Ahí estamos pendientes Saludos a todos